Tía, tía, no quiero casarme con mi primo, es un tonto. El otro día se me puso a hablarme de física cuántica, y yo que sé que es eso. Además, tú sabes el dicho ese, ¿no? Que si los primos, que si los primos se casan, que salen los niños tontos, y yo no quiero niños tontos. Mira, eso es tan tonterías, porque si yo pensé de lo mismo, no estaría con Dani. Tengo un amante. ¿Qué dices? Me han enviado esta carta, pero es que no la entiendo muy bien. Normal, hija. Si no te hubieses tardado tantas horas en el colegio, pues sabría leer, por lo menos, ¿no? ¿Me lo prometiste? ¿Me lo prometiste? Es que se me puso ahí. ¿Me lo prometiste? ¿Me lo prometiste? ¿Me dijiste? ¡Shh! Tía, te has pasado, joder. Nada hasta el matrimonio. Te has pasado de la estompa, joder. No, pero, a ver, en serio. ¿Hubo algo o no hubo algo? No sé, tía. Tú sabes qué, me gusta mucho beber. Iba muy borracha, no me acuerdo. Que no, que a mí esas cosas no me valen. ¿Me lo vas a contar? ¿Hubo algo o no hubo? Hubo... No sé. ¿Cómo que no sabes? No sé. No sabes. No, no, no hubo nada, no hubo nada. No, sí. Bueno, sí. ¿Qué? ¿Tía? Estás muy mal, eh. Te van a pillar, te van a pillar y te va a caer muy... Tía, párate ya, me estás poniendo nerviosa. Mira, me estás poniendo nerviosa tú a mí. No me presiones. No me presiones tú a mí. ¿Qué? ¿Pares de presionarme, joder? Mira, donde yo te mandaba ahora era... Venga, mandame la mierda. El autor de Cabezón nombró a esta estatua 30 horas. No sé por qué, pero el nombre es muy raro. Y su figura la llamo Carmen. Por favor, silencio. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hacía, hacía las prácticas de un hospital de Piaz, tío. Siempre, siempre me había gustado. Siempre me habían gustado. No sé, quizás porque soy jamón. Era mi primera noche de práctica y me llamaron para participar en un parque. Otro. Iba a realizar una cesárea. La mujer estaba anestesiada y los niños, eran dos, corrían peligro. Era siameses. Un niño. Y una niña. En un solo cuerpo y unos pulmones. Apenas se daba. Pero no pienses que eran repulsivos, ¿no? Cuando los tienes en brazos, apenas son bebés.